qué tal amigos cómo les va un gusto un placer reencontrarme con ustedes le voy a hablar de dos temas dos temas para que tomen conocimiento de la realidad de lo que está pasando en nuestro país y nuestro sistema le pido que nos indignen no se caliente vamos a tomarlo con calma pero que sirva esencialmente para tomar conciencia de una realidad que estoy seguro ninguno de ustedes conoce y nosotros lo vamos conociendo de a poco cuando conseguimos una información cuando hacemos un pedido de información por la ley de información pública es cuando empezamos a agarrar la puntita de ciertas cosas que estaban tapadas y que ocurrieron siempre absolutamente siempre lo último que que tuvimos información fue que el congreso de intendentes contrató 5 escribanos porque supuestamente necesitaba 5 escribanos yo no puedo averiguar exactamente cuál es la tarea que van a hacer esos escribanos pero lo vamos a a lograr 5 escribanos especialmente para el trabajo de certificación y tiene algo que ver con el subcibe correcto lo cierto que resolvieron que sean 5 los escribanos a contratar pero acá vamos a cómo se contratan los 5 escribanos porque debemos imaginar y nos comunicamos nosotros con la asociación de escribanos que hay decenas y centenas de escribanos recibidos en el uruguay que están sin trabajo inclusive muchos de ellos se están trabajando en otra cosa en en otro trabajo que nada tiene que ver con lo que estudiaron porque porque no hay trabajo entonces esos 5 escribanos contratados sin concurso absolutamente sin un llamado interesados 5 cursos y nada se reparten no sólo esto todo se hace así y les voy a mencionar a otro organismo público también ahora en un instante los partidos políticos se reparten como quien reparte una torta y he escuchado decir a un importante jerarca del congreso de intendentes le toca al partido nacional o se reparten y esta vez le tocaban dos al partido nacional dos al frente amplio y uno al partido colorado o sea se reparten la plata nuestra como ellos crean necesario y que quiere decir repartir repartir quiere decir que a ver le toca al partido nacional correcto le dicen entonces es el partido nacional el que dispone que escribanos van a ser contratados por el congreso de intendentes y presenta los nombres de los que proponen para que sean contratados entonces así vino por ejemplo en esta camada de hace una semana atrás nada más el hijo de la senadora graciela bianchi entonces a ver no hay que ser muy inteligente para presumir que acá lo que se hace es favorecer al hijo de una senadora porque a ver se llama bruno pero bruno no tiene nada que ver es el hijo de la senadora aparece ahí elegido por el partido nacional pero la interna cuál es la interna y nos tenemos que imaginar que dijeron está el hijo de graciela que es escribano entonces termina siendo contratado a dedo por elección directa sin que nadie se entere sin un llamado a interesados sin un concurso el hijo de graciela bianchi y también también el que recién estaba acá en la televisión el hijo del escribano draper que está en un importante lugar de la seguridad el lunacev es el presidente o el director del lunacev es un escribano draper conocido en pando vive allí tiene bueno su hijo que es escribano también fue elegido por el partido nacional o sea que es lo que hacen que es esto es amiguismo corporatilismo es tomarnos el pelo a todos los uruguayos que queremos hacer las cosas bien primero no sabemos si era estrictamente necesario contratar 5 escribanos segundo los que eligen es el hijo de draper y el hijo de graciela bianchi que no tienen nada que ver los hijos capaz que necesitan trabajar quizás son excelentes escribanos no tenemos nada que decir de esto porque no los conocemos ni nada pero está mal está mal y todo está mal todo se hace así acá realmente en política todo se hace así lo hizo el frente amplio durante 15 años favoreciendo un montón de gente que terminan siendo empleados públicos no en este caso porque son contratados como empresas unipersonales y ellos facturan el congreso de intendentes correcto pero ganan 50 mil pesos por mes masiva cada uno o sea que aumentamos el presupuesto en 250 mil pesos masiva por mes como si nada ahora la pregunta es la pregunta tonta quien paga eso finalmente si una da vueltita y vueltita y vueltita llega siempre a la misma respuesta paga juan pueblo que es usted que soy yo que somos todos 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 los que pagamos de alguna manera algún impuesto somos los que estamos financiando estos absurdos porque supongamos que hace falta 5 5 escribanos hace falta bueno llama el concurso de méritos hace un concurso fíjate la nota y que se puedan presentar todos los escribanos que necesitan ese trabajo no que sea a dedo eso no sé cómo está está tipulado es un pacto mafioso entre los intendentes es un pacto entre los partidos políticos ese cupo eso que le toca a el partido colorado le toca a y se lo reparten como les dije que como si fuera una torta de cumpleaños se van repartiendo las porciones normalmente al hijo de él al hijo de él al amigo de él al novio del amigo de él y todo queda entre ellos algo similar pasa hace mucho tiempo creo que hasta está no sé si legislado pero reglamentado creo que sí la corte electoral que es lo que pasa en la corte electoral mire antes de las elecciones entraron a trabajar unas 100 personas nuevas totalmente nuevas yo dije que es esto bueno será porque es la zafra vienen las elecciones se necesita más personal se va a contratar personal administrativo durante el periodo de las elecciones durante tres o seis meses y ya está no no entraron y hoy siguen y son funcionarios públicos y son para siempre y se van a jubilar ahora les voy a decir cómo se eligen cómo se eligieron esas 100 personas que entraron a trabajar en la corte electoral esas 100 personas fueron propuestas por escrito por escrito con nombre apellidos de la entidad documento de la entidad la dirección y el teléfono por los partidos políticos que tienen representación legislativa o sea los que tienen diputados o tienen senadores esos tienen el derecho y se reparten las proporciones de acuerdo a los votos que tuvieron entonces cómo se entra a trabajar en la corte electoral por política y quién los elige los políticos y cómo los elige como quieren el que hizo mérito yo tengo para colocar a fulano y fulano porque fulana abrió una lista en el departamento de no sé cuál y tuvo 570 votos yo le tengo que dar un cargo y le dan un cargo y pasan a ser funcionarios públicos y entraron 100 y hay 200.000 uruguayos entregando currículum por todos lados desesperados por tener un empleo y hay gente que están seguro de desempleo y ese mes no llega a fin de mes entonces a ver qué es esto quién hace esto quién controla quién lo acepta por qué tiene que ser así por qué porque estamos viviendo una dictadura una dictadura política del sistema político que ellos arman todo para ellos absolutamente todo para ellos y después es como una especie de pacto mafioso nadie dice nada de adentro y solamente usted se va a enterar si un periodista hace una investigación se entera y lo difunde eso es lo que hay que cambiar ni escribanos hijos de bianchi ni de draper ni 100 personas porque estuvieron en un partido político militando y el líder los premia con un trabajo en la corte electoral basta de joda se tiene que terminar todo esto y esto es uno de los motivos importantes que yo tengo en la cabeza para el momento que el basta ya sea finalmente aprobado por la corte electoral que haya un partido político formado y aprobado seriamente que arme su estructura con la gente de bien con la gente honrada que se pare frente a cada una de estas injusticias acomodos llamarlo como quiera y diga basta esto no por lo menos para aquellos que me dicen pero qué vas a lograr boneca vos solo en un parlamento vos solo no 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 vamos a lograr tener la voz tuya la voz mía representada por gente honesta con gente con personalidad con gente con carácter que se pare de frente y haga saber que hay un partido político nuevo que no está más de acuerdo con la joda no está más de acuerdo con el despilfarro ni está más de acuerdo conseguir tirando la plata y acomodando todo el mundo y hay que acá depender de los políticos para tener trabajo para tener una un lugar en la escuela un lugar en el o el estiantil un lugar para conseguir un pasaje que te lleve al hospital en montevideo todo depende de los políticos todo escupo político y eso no puede ser más porque este país bien administrado y bien gestionado no me voy a aburrir decirlo y quiero que ustedes lo repitan sobra la plata en el uruguay sí señores sobra la plata en el uruguay tengan ustedes seguridad ya conocieron entonces algo más que usted pueden seguir difundiendo agarrando el link de este vídeo de nuestro canal de youtube y enviándolo a todos sus contactos para que vean la realidad muchos le van a decir bonica es loco bonica es un tirabomba bonica vende humo ustedes saben que no saben por qué porque yo dos doy la cara y le di 88 veces en los juzgados penales pudiendo el preso y nunca fui preso porque además tengo 26 años de trayectoria en el bocón siendo discriminado atacado minimizado yo y toda mi familia todos y sin embargo seguimos adelante seguimos de frente seguimos buscando lo mejor para los uruguayos para que la calidad de vida de los uruguayos realmente mejore porque porque se puede porque es fácil es sencillísimo no hay que ser grado 5 en economía no no hay que ser al fin el que ser arbeleche ni hay que ser astori no de ninguna manera esto es facilísimo hay que administrar mejor la plata no gastar al pedo cuidar el dinero ser austero de verdad eliminar los gastos que no se deben hacer eliminar los viajes al exterior al santo botón dos datos al final dos datos a ver dos datos el palacio legislativo nos costó el año pasado 150 millones de dólares el otro el 19 150 millones de dólares en un año son 750 millones de dólares en los cinco años del período legislativo la verdad estamos todos locos sabe cuánto nos cuesta en las 53 embajadas que tenemos en el exterior por año 40 millones de dólares escucharon bien 40 millones de dólares 150 el palacio legislativo 40 las embajadas 190 millones de dólares sabe el platal que eso significa sabe la cantidad de cosas que podríamos hacer bueno hay que bajarlo hay que bajarlo por lo menos un 30% un 30% y con eso tenemos 50 millones de dólares por año que podremos disponer libremente pero en mejorar la calidad de vida de los jubilados de los pensionistas los asalariados con asalarios de hambre y poder ayudar realmente a crear fuentes de trabajo para que los desocupados vayan consiguiendo su lugar laboral y puedan hacer una vida digna nos reencontramos en cualquier momento que pasen ustedes muy bien chau hasta pronto